El mejor atleta del mundo en los 70's, y hoy, una mujer extraordinaria. Bruce Jenner sorprendió al mundo anunciando que en el interior siempre había sido una mujer. Comenta que fue muy difícil pues no quería herir a su familia. A pesar de los obstáculos que iba a enfrentar, quería sentirse libre, feliz. Comenta que era muy triste y difícil vivir ocultándose. Mintiendo a la gente, haciendo todo lo posible para que nadie lo viera cuando utilizaba la ropa de su madre desde los 8 años. Y al estar casado, usar la ropa de sus esposas a escondidas. Era realmente un secreto a voces, ya que sus tres exesposas e hijos siempre lo presintieron. Sabían que su padre era mujer. Pero había llegado el momento de revelar lo que había dentro de él. Sabía que estaba en su derecho, ya que había criado a sus hijos y ahora era su tiempo. Vivir su vida a su manera, como siempre lo había soñado. Como Caitlyn Jenner. Esta decisión no agradó a los integrantes de su familia. Aunque de momento parecían apoyarlo, poco a poco la mala comunicación fracturó su relación. Lo que ocasionó que dejara de frecuentar a sus hijastras las Kardashian, Kim, Kurti y Cole. Hijas de su ex esposa Kris Jenner, con quien mantuvo una relación de 22 años. Por su parte, Kendall y Kylie Jenner, sus hijas biológicas, comentaron que siempre lo llamarán papá. Ya que es muy difícil dejar de decirle así, pues sentirían que están perdiendo a su padre. Hoy en día la relación con cada integrante de su familia ha mejorado. Ya convive un poco más con sus hijas y nietos. Pero nunca podremos olvidar a Bruce, el rey del decatlón de 1976. Un hombre con una fuerza y velocidad inigualable. Que dominó en los Juegos Olímpicos la prueba más alta de resistencia humana. Corriendo, lanzando y volando sobre los obstáculos. Bruce Jenner sigue vivo. Tiene 72 años, pero ya no existe más. Ahora es Caitlyn Jenner. Coméntanos a cuál de sus hijas se parece. Kendall o Kylie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!